Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Y en este momento nos vamos a enlazar vía Zoom con Diego Martínez, el ex periodista deportivo de Radio Activa desde Ecuador y justamente vamos a seguir hablando de este fallo polémico que ha aceptado FIFA Chile por el caso Bayron Castillo y también vamos a hablar de cómo está la actualidad de la selección ecuatoriana y de algunos seguramente partidos amistosos que vaya a tener. Diego, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un cordial saludo para todos. Para mí siempre un placer poder conversar con ustedes en RCR Deportes y un saludo a toda la gente allá en territorio peruano. Bueno, seguramente con, claro, este tema de Bayron Castillo como la gran noticia a lo largo de la semana que ha sonado muchísimo no solamente en Ecuador y en Chile, sino también en todo el continente y yo me animaría a decir que incluso en todo el mundo futbolero, ¿no? Así que a las órdenes para poder conversar sobre este tema y para poder abordarlo. Así, Diego, y sigue la polémica, ¿no? Sigue la polémica, hasta creo que FIFA no vaya o no haga una resolución, un resultado, no se va a terminar esta situación, esta polémica entre Chile y Ecuador. Pero muy aparte de eso, Diego, ¿cómo han tomado allí en Ecuador la decisión de FIFA que haya aceptado la denuncia de Chile contra Bayron Castillo? Bueno, sí, efectivamente este tema creo que se lo veía venir y la gran mayoría de la gente en Ecuador que está de alguna forma vinculada con el fútbol lo hemos tomado como un asunto normal, como un tema natural porque habría sido muy raro que después del reclamo que interpone la Federación Chilena de Fútbol ante la FIFA, la FIFA no se pronuncie o la FIFA simple y sencillamente no dé paso a por lo menos escuchar las versiones tanto de Chile como también de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así que no creo que llegue a ser tan sorpresivo el hecho de que la FIFA se haya pronunciado primero y que luego les diga a las dos federaciones involucradas e incluso nombran también a la Federación Peruana de Fútbol en el comunicado de la FIFA, situación que la verdad no lo entendemos tanto por dónde viene pero se ha tomado como un asunto normal porque de aquí en adelante lo que va a hacer FIFA de acuerdo al comunicado que emitieron es escuchar las versiones de la Federación Chilena de Fútbol y del otro lado también mirar, observar y escuchar las observaciones y los argumentos sobre todo que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol para defenderse ante esta denuncia que fue presentada por Chile. Ahora, Diego, si hay algo también importante acá que se dice que la denuncia de Chile estaría mal sustentada porque la denuncia iría contra un hermano de Bayron Castillo, ¿no? Eso es lo que se está señalando desde Ecuador y que por esa razón allá en Ecuador están tranquilos por lo que vaya a decidir FIFA, pero ¿qué tan cierto, Diego, es esta situación del hermano de Bayron Castillo que él sí podría, o mejor dicho, tendría la nacionalidad colombiana y que por esa razón se ha hecho esta confusión? Porque más que todo sería una confusión de parte de Chile de la denuncia que le ha interpuesto a Bayron Castillo. Sí, bueno, no sé si es que Chile en este caso verdaderamente está confundida o simple y sencillamente encontró por ahí una posibilidad de generar este revuelo que se ha generado y buscar alguna oportunidad de clasificarse por otro camino que no sea el deportivo y el futbolístico hacia la cita de Qatar 2022. El reclamo que hace Chile dice claramente que lo que ellos han comprobado, tienen pruebas, es de que hubo falsificación de documentos, falsificación de documentos en el caso del jugador Bayron Castillo y que él no habría nacido en el Ecuador, sino en Colombia y que lógicamente si esta situación se comprueba, podría acarrear una serie de sanciones y lógicamente no estaría bien visto desde ningún sector. Pero en este sentido, lo que hay que decir, más allá de si Bayron Castillo tiene un hermano colombiano o no tiene un hermano colombiano, lo que hay que decir es que el jugador generó a través de la justicia ordinaria en Ecuador un reclamo, un litigio y el final de este litigio fue favorable a Bayron Castillo, al punto que judicialmente a través de un avias data, que es un recurso constitucional que se le otorgó al jugador a través de un juez, se le dijo al registro civil, señores del registro civil en Ecuador, hemos nosotros constatado y comprobado que Bayron Castillo es un jugador ecuatoriano y que por lo tanto tienen que ustedes tratarlo con esa condición. Una vez que eso sucede y que el jugador tiene en su poder un asunto judicializado a su favor con relación a este tema, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, viendo que el tema se resuelve favorablemente, recién ahí lo convoca a la selección ecuatoriana de fútbol. Recién ahí se convoca a Bayron Castillo en el proceso de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y claro, entonces Ecuador tiene ahí una carta de protección, un escudo y un argumento de muchísimo peso que es la resolución judicial que indica que Bayron Castillo nació en el Ecuador. Si luego, si luego, en un supuesto no consentido, llegaran a comprobar que efectivamente la documentación que se utilizó para que se compruebe que Bayron Castillo nació en Colombia y no en Ecuador, ahí la sanción creeríamos nosotros acá y hemos conversado con mucha gente que maneja mucho el tema del derecho deportivo, ahí habría posiblemente una sanción para el futbolista. No para Ecuador, sino para el futbolista. O sea, no para Ecuador, no para la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no para la selección ecuatoriana de fútbol. Repito, si llegaran a comprobar que efectivamente se falsificaron documentos y y esto termina con una resolución judicial a favor del del jugador, el jugador sí debería recibir una sanción. Si es que se llegara a comprobar eso, pero ¿Por qué no la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Eso, justamente. Porque la Federación Ecuatoriana de Justamente te iba a preguntar eso, Diego, ¿Por qué no la Federación y si Bayron Castillo? En caso se 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 compruebe, ¿No? Si es falso toda esta documentación. ¿Por qué no la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Porque la Federación tiene una resolución judicial que directamente le da luz verde para convocar al jugador. Uh-huh. Porque el jugador nace en el país de acuerdo a esta resolución judicial. Entonces, la FIFA que está al frente de esta cuestión en el tema no tanto investigativo porque la FIFA no puede llegar a determinar porque no está en su competencia el poder investigar si Bayron Castillo o cualquier otro futbolista a nivel mundial nació en un territorio o en otro. Lo que sí la FIFA puede decirle a Ecuador es cuál es su argumento, cuál es su defensa con relación a este tema y ahí la Federación Ecuatoriana de Fútbol va a decir acá hay una resolución judicial que señala que Bayron Castillo es un jugador ecuatoriano y por lo tanto ese es nuestro mecanismo de defensa para que la Federación Ecuatoriana no reciba ningún tipo de sanción, repito, si es que llegar a comprobarse lo otro, que creo es muy difícil que suceda, salvo que por ahí la Federación Chilena de Fútbol, no sé, haya encontrado verdaderamente alguna otra situación distante a esta que estamos conversando. Bien, Diego, ahora dejando de lado un poco este tema polémico, quiero preguntarte así rápidamente, Diego, ¿cómo está Ecuador? ¿Cómo está la selección? ¿Qué se le viene a Ecuador de aquí en adelante con Miras, ¿no? A su participación hasta el momento en el Mundial de Qatar 2022? Sí, la selección ecuatoriana, amigos, tiene ya una planificación, tiene un calendario que está establecido, una estructura de lo que va a ser particularmente en el próximo mes de junio, y por supuesto una proyección más adelante para lo que serán otros partidos amistosos en septiembre, hasta que finalmente, pues en los primeros días de noviembre, la selección estará ya concentrando de cara a lo que va a ser su participación en la Copa del Mundo. En el mes de junio, el 2 de junio, la selección ecuatoriana tiene fijado un partido amistoso frente a la selección de Nigeria. No nos olvidemos que en el calendario mundialista, Ecuador va a jugar con Senegal. Están en el grupo A, junto a la selección de Qatar y a la selección de los Países Bajos. Entonces, Gustavo Alfaro ha buscado la posibilidad de que Ecuador pueda hacer un partido amistoso frente a una selección, digamos, de corte africano, para tener ciertas similitudes de lo que podría encontrar frente a Senegal. Así que el 2 de junio, en Nueva Jersey, Ecuador, a las 20 horas 30 locales, va a jugar frente a la selección de Nigeria. Después, el 5 de junio, otro partido amistoso que será frente a la selección de México. En este partido se va a desarrollar en Chicago. Y finalmente un tercer encuentro de carácter amistoso que se va a cumplir el próximo 11 de junio en Hartford, en los Estados Unidos, frente a la selección de Mali. Así que esos son los tres partidos amistosos que están confirmados. Esos son los tres encuentros que están planificados y que ya tienen establecida tanta fecha como hora y estadio en la fecha FIFA del mes de junio con la selección ecuatoriana. Diego, una última consulta, así rápido. ¿Cuándo estaría ya haciendo la convocatoria, profesor Alfaro, para estos partidos amistosos? Bueno, la selección viaja a Nueva Jersey el 28 de mayo. El 28 de mayo, es decir, estamos prácticamente a 15 días de que la selección viaje. Normalmente, normalmente Gustavo Alfaro hace pública, ojo, pública la convocatoria, un día antes o dos días antes. Se hace pública, se conoce a través de los canales de redes sociales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de los canales y gente de los medios de comunicación. Pero claro, entender que una convocatoria uno o dos días antes generaría directamente una complicación para jugadores que vienen desde todas partes y que tienen que reunirse es un asunto muy difícil de entenderlo. Entonces, Gustavo Alfaro los convoca de forma interna. Ahí hay una logística que arma la Federación Ecuatoriana de Fútbol para llamar a sus seleccionados, pero públicamente se conocen normalmente uno o dos, máximo tres días antes. Eso fue más o menos lo que la selección manejó en las últimas eliminatorias de cara a lo que será su concentración, porque van a estar reunidos desde el 28 de mayo hasta el 12 de junio. Así que es un periodo importante de tiempo en donde Gustavo Alfaro va a poder trabajar con el plantel. Vale decir de paso, amigos, que el campeonato, la Liga Pro de la Serie A del fútbol ecuatoriano durante el mes de junio se para, precisamente para darle paso a que Gustavo Alfaro pueda tener tiempo de trabajo con los jugadores convocados tanto de la Liga Nacional como por supuesto en el ámbito internacional, ya que es fecha FIFA y los clubes están obligados a cederlos. Bien, Diego, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa, ya seguramente en la próxima semana cuando ya sepamos, ¿no? La convocatoria del profesor Alfaro, nuevamente te estaré molestando para hablar de esta convocatoria, de los jugadores que vayan a estar en esta convocatoria y ya no hablar tanto de este tema polémico, vamos a dejar que eso transcurra tranquilamente su curso como tiene que ser y ya seguramente FIFA decidirá qué es lo que sucede entre Chile y la selección ecuatoriana. Diego, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, un cordial saludo para toda la gente de RCR en Perú y un abrazo desde Ecuador, estamos comunicándonos seguramente entonces en los próximos días, un abrazo para todos, gracias. Un abrazo Diego, ha sido un gusto. Esto fue RCR Deportes, retornamos mañana con más información del mundo deportivo. ¡Gracias!